La Pista del Infante es un programa de acondicionamiento físico y disciplina tipo militar adaptado para niños y niñas de 6 a 13 años donde van a entrenar parkour, karate, atletismo y compiten diariamente en circuitos con obstáculos en sus instalaciones ubicadas en Guadalajara por la zona de San Juan de Dios Los invitamos a ser parte de La Pista del Infante